Tengo par de noches en oración buscándote Quiero que me escuche por favor respóndeme Tú eres la cura, eres mi medicina Si tengo sed, tú eres el agua viva Por ti guerrero, hasta doy mi vida Pa' mis dolores, tú fuiste la morfina Estoy buscándote Estoy buscándote Tú eres la cura, eres mi medicina Si tengo sed, tú eres el agua viva Por ti guerrero, hasta doy mi vida Pa' mis dolores, tú fuiste la morfina Eres la razón por la que canto, la que creo Yo te busco al aire sin buscar fama o deseo El pecado me ha ensuciado y hace que me vea feo Te confieso mi pecado porque tú perdón yo creo Yo sigo buscándote, de ti voy llenándome Si ves que la fama a mí me aleja, ven y quítame Yo no quiero estar un día sin ti Eres en ese norte que mi corazón va a seguir, wow Tengo par de noches en oración buscándote Quiero que me escuches, por favor, respóndeme Tú eres la cura, eres mi medicina Si tengo sed, tú eres el agua viva Por ti guerrero, hasta doy mi vida Pa' mis dolores, tú fuiste la morfina Estoy buscándote Tú eres la cura, eres mi medicina Si tengo sed, tú eres el agua viva Por ti guerrero, hasta doy mi vida Pa' mis dolores, tú fuiste la morfina Ey, 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 gracias a Dios que me puso light Ey, es por su gracia que ahora andamos high Ey, sin conocerte mi mundo era negro Y ahora con Cristo yo celebro Y es que, si tú estás aquí conmigo Siento que mi vida toma otro sentido Que aquí si tú no estás conmigo Por siempre yo te buscaré Sigo aquí buscándote, de ti voy llenándome Si ves que la fama a mí me aleja, ven y quítame Yo no quiero estar un día sin ti Quiero que mi día esté junto a mí Y sigo aquí buscándote, de ti voy llenándome Si ves que la fama a mí me aleja, ven y quítame Yo no quiero estar un día sin ti Quiero que mi día esté junto a mí J.D. Music J.J. Directamente desde Venezuela J.E. J.J. 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 ¡Suscríbete al canal!